En algún momento de la gran y enorme historia del mundo de la farándula, se decía que el matrimonio entre Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva era total y completamente de ensueño. Se decía que su matrimonio era uno de los más sólidos, y por supuesto se veían increíblemente perfectos juntos. Pero ahora la relación poco a poco se ha ido deteriorando, y más porque están separados. Al menos físicamente, la distancia hace de las suyas de nuevo. Y parece ser que ahora esta pareja podría tener grandes problemas, incluso terminar con su relación. Para casi casi decirle mira lo que te estás perdiendo, canijo, Mayrin Villanueva subió una fotografía en traje de baño. Y es que últimamente se ha dicho que el actor no tiene trabajo en ninguna televisora, por lo cual físicamente él se ha descuidado por completo. En el momento, varios medios de comunicación aseguran que Eduardo Santamarina se ha refugiado en la bebida, y que por esa y otras razones casi ya no ve a su mujer. Tanto Mayrin Villanueva como Eduardo Santamarina vienen de relaciones fracasadas, por lo cual ellos al juntarse, crearon la pareja ideal. Pero ahora, como te comento, la distancia hace de las suyas. Mayrin Villanueva está pasando el aislamiento en la playa, mientras que Eduardo Santamarina está en otra propiedad. Se dice que el gran problema de Eduardo Santamarina empezó cuando Televisa le quitó su contrato de exclusividad después de varios años. Él tenía ese contrato desde 1997 y de un momento a otro se lo quitaron, por lo cual él se tuvo que conformar con una pequeña participación en el programa de Unicable Miembros al Aire. Algo que está tomando muchísima fuerza es el sueldo que está ganando Eduardo, el cual no se compara para nada con lo que le pagaba Televisa, por lo cual se ha hecho mención de que su sueldo únicamente le alcanza para cubrir lo más necesario. Y no para mantener una familia numerosa como la que tiene con Mayrin. Por ende, Mayrin Villanueva es la que sostiene la casa, financieramente hablando. Lamentablemente esto también tiene un pero. La actriz ya cumplió 50 años, por lo que algunas televisoras han llegado a pensar que ya no es atractiva visualmente. Entonces su trabajo ha disminuido, lo que nos da a entender que sus ingresos también. En la reciente producción de Ruby le dieron el papel de la mamá de la protagonista. Algo que muchas personas sí criticaron bastante, ya que aseguraron Mayrin no está tan grande como para haber realizado ese papel. Pero los productores que pensaron, ni modo mamacita, con tu edad no puedes ser ni la mejor amiga de la protagonista. Si algo de lo que dije anteriormente te brincó un poquito, es precisamente toda la confusión que se vivió durante este aislamiento. La misma actriz mencionó que ella no ha llegado al quinto piso, por lo que entonces aseguran que apenas cumplirá los 50 años, lo cual es aún peor, ya que todavía no cumple esa edad, cuando ya le están considerando como alguien mucho mayor. Al que sí le afectó muchísimo llegar a los 52 años fue Eduardo Santamarina, ya que Televisa definitivamente lo votó. Él por supuesto no lo veía venir, por lo cual varios medios de comunicación aseguran que el actor solamente se descuidó y que de repente ya no le importó cuidar su físico. Aquí la noticia fuerte es que varios miembros que ayudan a la familia, como por ejemplo personal de limpieza, aseguraron que Eduardo Santamarina se ha puesto unas guarapetas buenísimas, por lo cual Mayrin Villanueva se llevó a sus hijos y a la niña que tienen en común, para que Eduardo no sea una mala influencia en ellos y que por supuesto no les afecte ver a su padre así. A los niños no les dijeron ninguna explicación más que su papá estaba trabajando, pero únicamente lo hicieron para proteger a la familia. Digamos que ahorita lo que mantiene a Eduardo Santamarina son los pequeñísimos proyectos que le ha dado Telemundo al contratarlo, pero debido al aislamiento, por supuesto que estos han bajado muchísimo más y claro lo aleja mucho más de Mayrin Villanueva. Lo que vaya que nos sorprendió durante este aislamiento fue que Mayrin Villanueva subió varias fotografías, mostrándonos todas sus curvas, algo que en el pasado cuidaba mucho, pero ahora varias amigas de la actriz aseguran que lo hace para que Lalo reaccione, para que vea qué tremenda escultura está dejando ir. Por supuesto que aquí los ganones han sido los seguidores de Mayrin, quien vaya se han echado muy buen taco de ojo. ¿Será que con esto Eduardo reaccione? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la relación que tienen Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva? ¿Crees que debido a la distancia ellos sí se puedan separar, a pesar de que ya tienen una familia formada? ¿Qué crees que haga ahora Eduardo Santamarina sin trabajo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!